Estamos listos para llevarles a ustedes el partido, el cual arranca en este momento y la mueve el Coca Martínez, el balón hacia atrás. El balón se viene en profundidad, el equipo de Kiché saca, ya desarmaron al Jota, el centro es testarazo. En cortito saliendo el equipo de Kiché. Arnulfo Bater se equivoca y se viene el equipo del Deportivo Marquense, tocan con Herrera, el disparo de Herrera, gol. Gol, gol de Marquense, llega el jugador con el número 16, Fernando Herrera, error en la saga y el balón está en el fondo. Ahí está el equipo de Marquense, estaba siendo presionado por el cuadro de Kiché, llega una muy buena jugada, equivocación en salida de Kiché, recupera Charle Martínez, ve a su compañero y una filtración bárbara del venezolano. Y ahora agradecen al ser supremo con esta anotación de Herrera. Herrera, precisamente, ahí está haciéndose presente en el marcador, lo están ganando los leones. Romero con el centro, el disparo, en el fondo se queda Cristian Mendoza con el balón, pero qué peligroso este Romero por el sector de la derecha. Charle Martínez con Herrera, Herrera con el balón para el equipo del Deportivo Marquense, Herrera con la oportunidad de hace quito a dos, Herrera tres. Ya no pasó con el tercero, la recuperación es de John Freddy Hurtado. Puede tocar con Lam, Lam por el sector de la izquierda, tiene la oportunidad, puede mandar el balón cerca. El cuso, el disparo del cuso, el centro. No llegó Charle Martínez, estaba desatento a la jugada y se va a cobrar un saque de puerta. El centro de la grajera, el testarazo en el fondo, la saga. Una vez más el Jota. Sí, Fuentes conectando con Charle Martínez, se viene Charle Martínez, oportunidad para el equipo del Deportivo Marquense, el disparo. En el fondo quedándose Marvin Barrios con el balón. Se viene Romero con el balón, el disparo de Romero en el fondo, Cristian Mendoza. A cobrar Romero entonces ahora el tiro de esquina por el sector de la izquierda para el equipo del Deportivo Kiché. Levantan el centro, no sale Mendoza. El balón lo saca, Cristian como pueda. Arocha el disparo, golazo. ¡Ay Dios! Al travesaño que cerca estuvo el equipo del Deportivo Kiché. Buscan a Kenneth Lama, ahora se viene el equipo de Marquense en el contragolpe. Una vez más Romero, ahora por el sector del centro, el testarazo del mexicano. El centro una vez más. Gol de Kiché. Llega David Adrián Aroche. El balón está en el fondo. Y me vuelven a saludar a la saga. Sí, de hecho, ahí se queda la saga. Pues, una saga que no se movió, que no reaccionó sobre todo, ¿verdad? Y, pues ahí quedó plasmado el empate 1-1 en el municipal de Santa Cruz del Kiché. El centro, Cristian Mendoza se viene al despeje y Charles Martínez al complemento. Vamos a cobrarse entonces un tiro libre que favorece al Club Deportivo Marquense. Esto finalizará de un momento a otro. En la primera parte se viene el avance del cuadro de Marquense, el testarazo de Hernández. El árbitro central dice que esto es todo en la primera parte. Nos vamos al descanso. Charles Martínez con el balón avanza entonces ahora el cuadro del Deportivo Marquense. Wilmer Barrios con el balón. Hacia donde se mueve ya el equipo de Kiché el disparo por parte de Romero totalmente desviado. Toca a Cuso, el testarazo. En el fondo Marvin Barrios cuando llegaba Cese. El balón le favorece a Marquense. Charles Martínez, Charles Martínez, el balón. Antes, Gustavo Grajeda va con el balón. Una vez más para el equipo de Marquense. Levantan el centro. Pasado, muy pasado. Charles Martínez con el balón. Puede buscar Charles Martínez. Charles Martínez llega a Hernández. Se equivoca. Hernández con el balón. Se viene Charles Martínez. El disparo. Charles Martínez encima de la portería. Y tenía solo, solo a Herreda y a Kenneth Lamb. San Marcos en esta jugada. Gustavo Grajeda el disparo. Hacia donde se encuentra Marvin Barrios tranquilamente. Busca una vez más el equipo de Kiché por el sector de la derecha. La tiene Johnny Jefferson Brown. Se viene en perspectiva Romero. Puede sacar el disparo Romero. El testarazo del Jota. Quedándose con el balón ahora. Cristian Mendoza en el fondo. Johnny Brown con la jugada. Se da la media vuelta. Johnny Jefferson Brown. El disparo de Johnny Jefferson Brown. Totalmente desviado. La recuperación es de Minor Pop que manda el centro. Hurtado una vez más. El disparo. En el fondo la saga. La tiene Romero. Puede cambiar Romero. Con Johnny Jefferson Brown. El cane. Marcelino Castro. ¡El disparo! Cristian Mendoza en el fondo. Y Castro la desvió. La mandó fuera. Y se pierde la oportunidad para el equipo de Kiché. Renato Blanco. Renato Blanco con Romero. La tiene hurtado. El centro. Cristian Mendoza en el fondo quedándose con el balón. Buscando ese gol. Salvador que ha sido pues un resultado muy trabajado para el equipo de Kiché. Ahí va de nuevo por el sector buscando esa situación precisamente. Y de nuevo se equivoca Cheche. Va el equipo del Imperio. Ahí tiro libre entonces para el equipo de Kiché. A cobrar el equipo de Kiché. Van a levantar el centro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡DXé! ¡Johnny Jefferson Brown! ¡Johnny Jefferson Brown pone el balón en el fondo! Llegó Johnny Jefferson Brown de la banca. Y logró anotar 2 a 1. Está el partido en favor de Kiché. Y ahí está entonces teniendo un resultado favorable Kiché en los últimos minutos de partido. Se viene una vez más el árbitro central. Dice que esto es todo. Finaliza el partido. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.